A pesar de que te quiero, Mariela te puede decir No te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar No te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar No importa que yo te quiera, pa' tu burla de pensar No importa que yo te quiera, pa' tu forma de pensar A pesar de que te quiero, Mariela te puede decir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero, Mariela te puede decir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir Siempre quisiste dejarme, ay dejarme sin razón Siempre quisiste dejarme, ay dejarme sin razón Y si ahora quieres marcharte, anda búscate otro amor Y si ahora quieres marcharte, anda búscate otro amor A pesar de que te quiero, Mariela te puede decir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero, Mariela te puede decir